Hola a todos, soy Andreina Márquez y en el video de hoy vamos a estar hablando sobre 10 diferencias entre Corea y entre Japón son dos países de Asia, son muy diferentes y yo creo que mucha gente de mi edad ya sabe que son totalmente diferentes pero ya hay gente poquito mayor que piensan que China, Corea, Japón, Tailandia, bla 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 todas esas áreas es la misma cosa y que hablan lo mismo y que comen lo mismo y que se ven igual y eso es totalmente una mentira y por eso quiero hacer este video para que vean y la razón porque voy a comparar Corea y Japón y no Japón o China es porque cuando viví en Japón tuve la oportunidad de ir a Corea y ahí yo pude ver las diferencias por mí misma no tuve que buscar nada en internet, yo sola vi y todavía no voy a China así que no puedo decirles las diferencias pero sé que hay muchísimas ok, vamos a comenzar con el video y les voy a estar enseñando fotos para que vean las diferencias y de qué es lo que hablo ok, ok número uno la primera diferencia que vi entre Corea y entre Japón fue el tren o el subway como lo quieran llamar en Japón el subway o el tren siempre, siempre está a tiempo yo creo que dijeron que lo más tarde que un tren ha llegado es como 30 segundos es muy limpio, muy fácil de usar siempre hay televisiones que dicen a dónde vas, la hora en el tren hay asientos especiales para la gente que está deshabilitada, embarazada que se quebró una pierna, bla 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 pero si no hay nadie así o casi, aunque haya gente así y está muy lleno el tren, mucha gente aunque no esté descapacitada o embarazada o así se van y se sientan ahí en Japón la verdad al principio yo y mi amiga no nos sentábamos ahí pero con el tiempo empezamos a sentarnos ahí porque toda la gente lo hace y aunque uno quiera dejarle el asiento a un viejito o a una embarazada de todos modos van a decirte que no no hablan, no comen, no vienen haciendo ruido los trenes en Japón usualmente se ven diferentes dependiendo en qué parte de Japón estés unos más viejos, unos más nuevos, unos de diferente color de asientos y así hay unos muy chidos y hay unos medio feitos pero las cosas malas de los trenes de Japón es eso que no respetan los asientos de la gente deshabilitada, descapacitada, embarazada y otra cosa que no me gustan de los trenes japoneses es que son muy caros o sea, a lo mejor al principio no parece que sea muy caro pero con el tiempo es muy caro pero en Corea la gente sí habla en los trenes y platicas y gritas y come lo que quieras también son muy puntuales pero se me hizo un poquito más difícil de usar especialmente porque yo no sé cómo usar aplicaciones coreanas y en Corea Google Maps no sirve pero otra cosa buena del tren de Corea sería que es muy muy barato y las tarjetitas que usas para el tren son muy fáciles de comprar puedes encontrarlas en el 7-Eleven y son muy baratas y ahí las puedes recargar igual que en Japón también puedes recargar las tarjetas en tiendas pero las compras en la estación de tren en Corea puedes escoger la cartita que tú quieres si te gusta el K-Pop puedes agarrar una cartita de K-Pop yo tengo una tengo mis tarjetas que usaba para el tren en Corea y en Japón y esta es mi tarjetita de Japón se ve así y se llama Suica y yo le puse este corazoncito para que supiera que era mía si se me perdía o se me caía y creo que sí me pasó algunas veces estas tarjetas las puedes usar para el tren, para el bus para comprar cosas, para el lunch en la cafetería o sea, es muy servicial esta tarjetita y la que usé para Corea es esta y esta la compré en un 7-Eleven y este es un miembro de un grupo de K-Pop se llama Taehyung, es de NCT y sí, o sea, nomás iba a durar como una semana en Corea así que agarré esta y se ve así igual también le puedes poner dinero en las tiendas y yo no sé si se puede usar para comprar cosas yo creo que sí pero casi no le tuve que poner dinero porque era muy barato el tren en Corea número 2 es yo creo la diferencia más grande entre Corea y entre Japón que es el respeto como dije antes la gente en Japón cuando está en el tren o en el autobús no habla, no platican recio no hablan por teléfono no traen el volumen de algo muy fuerte o sea, ellos respetan porque hay mucha gente en el tren con ellos otra cosa de respeto es que en Japón cuando suben las escaleras eléctricas la gente siempre va en un lado la que no quiere subir los escalones y la que sí quiere tiene su espacio y toda la gente hace esto yo creo que en Tokio más bien o en Saitama creo que es de respeto porque en Corea no la gente subía o bajaba de donde quería o se estaba parada donde quería otra cosa sería el tratamiento de los clientes en las tiendas en Japón son muy respetuosos y nomás te preguntan lo que tienen que preguntarte decirte bienvenido y gracias pero en Corea son muy mal geniosos y no son muy amables la verdad ok, número 3 sería la comida la comida entre Japón y Corea es totalmente diferente nada que ver Japón es muy rica hay mucho ramen, udon, comida italiana sushi, onigiris hay mucho pollo, pescado, puerco mucho curry pero ninguno es picante el curry a veces sí es picante si lo quieres picante pero el resto de la comida no es nada picante y obvio usan mucho el arroz blanco y la verdad es que es muy rica pero en Corea la comida es totalmente diferente es extremadamente picante o picosa y en Corea también comen mucho arroz pero comen mucha carne carne de vaca, puerco, pollo también pero muy picante o sea casi todo es picante y también comen udon pero muy muy picantes si tuviera que escoger entre la comida coreana y entre la comida japonesa escogería la coreana porque es muy rica ok, número 4 otra diferencia entre Japón y Corea sería el autobús y yo creo que es la diferencia más grande que noté y que comparé y que juzgué porque en Japón los autobuses son muy limpios también hay mucho respeto es fácil de usar los conductores siempre van diciéndote en qué parada te vas a parar y también no manejan tan mal la gente siempre se respeta y una diferencia muy grande sería que el camión es muy chiquito en Japón comparado a Corea y también que manejan del lado opuesto que Corea en Corea yo creo que lo menos que me gustó de Corea serían los autobuses los autobuses son muy difíciles de usar nunca aprendí sobre las paradas nunca aprendí si... pues no, no aprendí nada sobre los autobuses no aprendí cómo usarlos eran muy difíciles no sabía por cuál puerta entrar no sabía si cerró la tarjeta o no el conductor muy... muy mala onda o sea, casi ni dejaba que la gente se subiera o sea, tenías ir rápido y si no entrabas pues ahí te dejaba y a una de las señoras que fue con nosotros a Corea la dejó y sí, muy mala onda o sea, él vio que iba con nosotras y ahí la dejó le cerró la puerta y al fin se la abrió pero no muy mala onda y lo peor es que manejan súper mal casi te tiran prefiero los de Japón mil veces número 5 sería la diferencia entre los baños en Japón y en Corea tienen baños totalmente diferentes en Japón los baños están extremadamente limpios casi siempre hay papel de baño pues la taza es muy suave tiene muchos botoncitos y luego es muy privado porque cuando te metes a un baño tiene las puertas largas hasta abajo o sea, nadie te puede ver y otra cosa no sé en los baños de los hombres pero en los baños de mujeres en Japón siempre tienen como los lavabos pero también tienen separado un área para que te alistes o sea, peinadores y hablando de los lavamanos nunca tienen servilletas ni nada para secarte las manos hay veces que en unos moles sí tenían de esos que meten las manos y te las secan pero normalmente los japoneses usan una toallita sí esta era mi toallita en Japón para secarme las manos cuando andaba en la calle porque no había papel o sea, no había nada con que secarte las manos y rápido aprendimos que tenemos que cargar nuestra propia toallita me hizo muy suave porque así no gastas papel pero en Corea los baños desafortunadamente eran horribles yo creo que igual es que los de Estados Unidos en las gasolineras o en las tiendas o sea, por las puertas puedes ver todo tienen oídos por los lados por arriba, por abajo la taza está súper sucia no tiene botoncitos o sea, pues están muy sucios y así era en Corea no hay mucho que comparar o sea, no hay mucho que decir nomás estaban sucios y feos y yo creo que en Japón pues como hay mucho respeto la gente respeta los baños también pero pues sí si tuviera que escoger entre los baños de Corea y los baños de Japón obvio que escogería los de Japón son los mejores baños del mundo nada se puede comparar de sus baños cosa número 6 que comparé y juzgué mucho sería el vestuario en Japón la gente es más sencilla les gusta mucho ir a segundas o tiendas de segunda mano no sé cómo le llamen usan muchas falditas usan de todo zapatos muy altos usan de todo o sea, no tienen un estilo fijo pero casi nunca usan jeans y usan de todo es que todos se visten diferente allá pero en Corea el estilo es muy diferente cuando fui fue en diciembre 2019 y pues las muchachas y los muchachos usan chamarras así largas como de pingüino negras o blancas ningún otro color tiene negra o blanca y las muchachas siempre traían este tipo de botín o sea, como que se está usando mucho este tipo de botín o sea, ellas siempre siempre traen como colores neutrales y en Japón se usan colores más crazy más locos pero en Corea se visten con la chamarrita de pingüino la negra o la blanca y siempre traen colores negros blancos cafés y se visten muy fancy número 7 yo creo que número 7 es muy importante porque mucha gente piensa que todos los asiáticos tienen rasgos o se ven igualitos pero es mentira en Japón la gente es generalmente muy chaparrita y muy flaquita fue muy rara a la vez ver a alguien gordito y alto normalmente yo yo estaba más alta que casi todos los japoneses yo mido 5 pies con 2 pulgadas y eso es muy chaparrito para aquí para los Estados Unidos esa es una medida muy chaparrita pero en Japón yo era alta y también les gusta mucho dejarse los dientes chuecos o les gusta enchocarse los dientes y esa es otra diferencia y se me figura también que los japoneses tienen los ojos un poquito más grandes en Corea también son muy flacos pero si vi a gente más gordita en Corea y también los muchachos normalmente son muy muy altos vi muchos muchachos altísimos y les gusta traer los dientes muy derechitos y tienen los ojos como que un poquito más chiquitos los coreanos un poquito más rellenitos de la cara de los cachetes pero creo que también hay muchos japoneses que son rellenos de la cara pero 8 otra cosa muy importante sería el lenguaje el japonés y el coreano son totalmente diferentes lenguajes en Japón hablan japonés y usan kanji hiragana y katakana y katakana es usado para palabras que son los alfabetos que usan y uno es como que el kanji usa símbolos chinos el jiragana es japonés el jiragana es usado para palabras que no son japonesas y en coreano usan el hangul y así se ve o sea totalmente diferente y pues todo es diferente tiene diferencia diferente pronunciación suena totalmente diferente en corea usan mucho el imita yo y en japón mucho de gozaimasu masu shita o sea en lo último puedes notar luego que lenguaje es si no sabes o sea el coreano usan mucho el imita y el japonés usan mucho el masu su shita ta algo así yo o sea puedes notar la diferencia es totalmente diferente hablan totalmente diferente y los coreanos siempre como que tienen un tonito mas pero los japoneses dicen ie o sea como que mas tienen tonos diferentes ok 9 creo que ya hablé mucho de esto pero sería la limpieza japón es un país super limpio o sea yo vivía 40 minutos de la ciudad mas grande del mundo que es tokio y yo iba cada casi cada semana he ido a tokio y la verdad es que estaba impecable no había basura por todos lados o sea sabiendo que hay muchos hay mucha gente ahí estaba extremadamente limpia y la comparo a ciudades como nueva york o denver y pues no ves estaba extremadamente limpia no ves no ves basura yo creo que a lo mejor una basurita por aquí o por allá pero casi nada y la gente respeta mucho eso de tener la ciudad limpia y se me hizo raro porque no hay botes de basura por ningún lado no mas hay para reciclar botes pero no mas o sea no mas eso tienen y pues si es muy limpia o sea los trenes los camiones las calles las calles están muy limpias en la ciudad de tokio están super limpias como les dije los baños super limpios las tiendas muy limpias todo muy limpio o sea fue muy rara a la vez ver algo sucio o era o si se me hacía muy extraño ver algo sucio ahí porque es muy muy limpia y en corea la verdad es que fui a seúl y la verdad es que no estaba muy limpia había basura por todos lados una vez estaba caminando y vi a un muchacho que traía un palito de un corn dog y nomas vio un hoyo y como que lo quiso tirar pero no cayó en el hoyo y ahí se quedó la basura o sea la gente no respeta nomas tira la basura donde quiere y también pues si vi muchas situaciones donde la gente nomas tiraba la basura o escupía lo que traía en la boca en la calle no estoy tratando de decir que corea es una parte mala o sea fue muy bonito y me gustó mucho pero pues nomas estoy haciendo comparaciones que yo vi o sea sería el vestuario tradicional en japón usan lo que se llama el kimono o yukata y el kimono es así aquí les voy a enseñar una foto del kimono y el kimono se usa normalmente durante el invierno porque tiene con lo que está hecho es mucho más pesado y el kimono se usa más durante el verano y lo usan o sea mucho yo vi a mucha gente en kimonos en el tren que hay por los festivales o van a tomarse fotos o sea es muy común usar el vestuario japonés y el kimono y el yukata es como que más apretado y trae las esto así yo creo que así está de ancho el sleeve pero en corea usan el hanbok y el hanbok que es como un vestido muy muy ancho o sea de arriba es como que un suetercito y luego abajo llevas una falda muy muy ancha y la verdad es que no sé mucho del hanbok pero casi no había gente en hanbok como en japón pero pues yo viví en japón 11 meses y en corea solo duró como 7 días así que no a lo mejor no tuve la oportunidad de ver a la gente en hanbok pero yo creo que es más común en japón usar el vestuario tradicional en la calle que en corea en corea nomás lo usamos para tomarnos fotos y más gente y más gente que no era de corea lo usó que la gente coreana yo no vi a ninguna persona coreana con el hanbok ok esto es el final del video espero que les haya gustado y que hayan aprendido 10 diferencias entre japón y entre corea la verdad es que a mí me gusta mucho la cultura japonesa y la cultura coreana así que no estoy tratando de decir que me gusta más una que la otra porque yo sé que a lo mejor se escucha que me gusta más la japonesa pero es que la verdad nomás eran pues cosas que yo vi y nomás estoy diciendo sincera que Corea es un poquito más crazy y Japón es un poquito más reservado y yo escuché a mucha gente japonesa quejarse de los chinos y los coreanos porque hacen mucho ruido en su país porque les gusta mucho hablar y la fiesta y nomás son culturas diferentes o sea muchas gracias por el video espero que les haya gustado nos vemos para la próxima bye bye